Las fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol en Ginotepe continúan. Decenas de personas se reunieron este sábado para elegir a su reina de las fiestas. Y con esto se apertura a una agenda cultural que desde la noche del domingo se presentaron grupos de danza folclórica, bailes modernos en el Parque Central. Entonces hay una serie de programas culturales, la entrada de las carretas peregrinas, que se organizan las comunidades de la iglesia, el tope de Santiago y su amigo San Sebastián, San Marco, que es una de las actividades centrales de esta agenda patronal. La actividad del 25, que es la santa misa presidida por el señor Leopoldo Obrecht, obispo del arquidioceso de Managua. Es decir, toda una serie de actividades en honor a nuestros santos patronos que cuentan con el apoyo de la alcaldía municipal y distintos sectores de la sociedad. Se espera para el resto de la semana más actividades culturales. Este lunes habrá gala en el Polideportivo, donde estará el ballet folclórico de Ginotepe y un grupo de baile invitado desde el vecino país Costa Rica. En el martes habrá más baile, más músicas, juego de pólvora. La Policía Nacional brindará seguridad en todas las actividades. Estamos con un dispositivo de guía oficiales, tenemos la patrulla de carretera aquí en la entrada al evento, la patrulla de carretera. Tenemos ahí cinco oficiales, cinco oficiales que andamos aquí en esta patrulla. Para el día 25 de julio se espera ser el hallaco más grande de Nicaragua, promovido por la alcaldía e Intur. Este será realizado en la Casa Santiago de la misma ciudad. Desde Ginotepe, para más noticias en menos tiempo, informó Marlon Fonseca. ¡Gracias! ¡Gracias!